Comprendida la situación, se abstiene de votar, sin embargo, el equipo amarillo en unánime ha decidido que la gladiadora que pasa a banca es Tatiana. Tatiana, lamentablemente, perdón. No me voy a poner esa camiseta porque tampoco la merezco y decirle que todo es injusto acá y yo no hice nada para merecer esta polera y no voy a estar ni hoy, ni en la recta final, ni en otra temporada porque esto es injusto y me voy a Calle 7. Muy molesta Tatiana y es muy molesto y es muy notorio y obviamente se puede comprender. Exactamente, difícil momento es el que estamos viviendo aquí en Calle 7. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. A la vuelta, vamos a abrir la votación.